Qué bonito cuando te veo ahí, qué bonito cuando te siento, qué bonito es sentir que estás aquí, junto a mí. Qué bonito cuando me hablas ahí, qué bonito cuando te callas, qué bonito es sentir que estás aquí. Junto a mí, qué bonito sería poder volar y a tu lado ponerme yo al cantar, como siempre lo hacíamos los dos. Y en mi cuerpo no para de notar que tu alma conmigo siempre está y que nunca de mí se apartará. Qué bonito tu pelo negro, qué bonito tu cuerpo entero, qué bonito es sentir que estás aquí, junto a mí. Junto a mí. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos, buen, pero vamos de ahí. Grande bailarines. Que bonito sería poder volar Y has llegado ponerte a cantar Como siempre lo hacíamos los dos Adiós, que mi cuerpo no para de notar Y que tu alma volvido siempre está Que nunca de mí se apartará